¡Suscríbete al canal! Por Puerto Rico, así que estamos bien contentos referente a eso y a ver cómo le va a Temporera ahora con las mayores. Temporera viene, como tú mencionas, ahora su primera experiencia de este año y le toca correr como yegua mayor contra yeguas que, como en el caso de consultoras, son probadas también. Eso sí, entiendo que ahora es su primera experiencia con las mayores y adicional va con 122 por primera vez, que es un factor un poquito fuerte para ella, porque ella es una yegua ahora, porque ahora es yegua, ahora tiene cuatro años, que es pequeña, una yegua pequeña. Así que vamos a ver cómo asimila las 122 libras. ¿De qué va a depender Temporera en esta ocasión? Todo depende cómo sea la primera media milla, cómo van y dónde ella esté colocada. Pero yo entiendo que si ella hace la carrera que hizo en la Dama del Caribe y no le pega, va a ser prácticamente exactamente un mes y no le pega, pues yo entiendo que ella va a hacerle una excelente carrera. Al decir que no le pega, para efectos de quienes quizás no conocen el término, es que no le afecte el esfuerzo de la más reciente. Porque tuvo una carrera dura y lo hizo muy bien. Así que todo esperemos que salga todo bien. Trabajó 51 y completó 1000 metros en 1-3-1 el 24 de diciembre de mantenimiento de condición. ¿Cómo lo hizo según tu observación? Lo hizo muy bien. Ella anterior, el trabajo anterior, tuvo dos briseos. Tuvo uno de 51 y uno de 50. Y los dos briseos fueron con Javier Santiago. Javier no la había montado nunca. Se la di a Galopali y a Bricial. Y es como todo. Esta es una yegua allá que ella no es fácil en el entrenamiento. Tiene su poco de genio por las mañanas. Así que vamos a ver cómo le va con Javier en el clásico. Porque hay una yegua que es un poco errática. Entrando a la recta siempre rabea, errabo y busca un poco para afuera. Así que vamos a ver cómo le va con Javier Santiago. ¿Ese comportamiento estuvo cerca de costarle la victoria en la Copa Dama del Caribe? Eso es así. Yo entiendo que por poco sucede. Yo entiendo que si el otro jinete de México hubiese sabido dónde está yegua, posiblemente hubiese ganado por si él iba por la parte de adentro. Porque ella siempre busca para afuera. Pero gracias a Dios la carrera ella tenía suficiente distancia cuando le cruzó. Y a lo último la yegua, la potranca de México fue la que se buscó para adentro. Así que yo entiendo que la decisión fue buena. El caso de Irma María no corre desde el 25 de julio. Lleva unos cinco, de cinco a seis meses sin correr. Llegó segunda en el clásico Constitución detrás de Regalada, haciéndolo muy bien, viniendo de menos a más. Pues esa Irma María tuvo unos inconvenientes en su última carrera. Después de su última carrera de salud, estuvo bien, bastante malita en salud. Pero gracias a Dios pudo recuperarse y se le tuvo que dar tiempo suficiente porque ella bajó mucho de peso en los inconvenientes que estuvo de salud. Tiene trabajando bien y de forma consistente. Sí, Sacha le ha gustado, porque ella es una yegua que no trabaja fuerte, pero los trabajos como lo ha hecho a Sacha le gusta. O sea, él la galopa muchas veces, la galopa a Huila, y la ha briciado, y le gusta de la manera que está yendo. ¿Esperas que haga un buen papel? Yo entiendo que sí. Lo único que tiene en su contra es cinco meses sin correr y venir a la milla, pero tiene mucho trabajo. Ella tiene trabajo y mucho galope. Esperemos que lo haga bien. Vamos, muchísimas gracias por tu tiempo y mucho éxito. Gracias y felicidades a todos.